Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este curso Turismo para no turisteros. Y antes de iniciar este curso, me gustaría muchísimo poder platicarles pues un poquito acerca de lo que yo he vivido y cuál es la razón primordial por la cual yo imparto este curso. La verdad es que creo que es un curso, a veces las oportunidades de negocio o las grandes ideas surgen, el de, híjole, me hubiera encantado que hubiera existido tal cosa cuando yo estaba en tal situación. Y eso es algo parecido a lo que a mí me ocurre. Vamos a empezar a platicar un poquito y con esto quiero presentarme también, hablarles un poquito de mi semblanza y compartirles este maravilloso mundo hacia los viajes. Para que se den una idea, bueno, les voy a compartir aquí unas láminas. Pues yo no estudié turismo, ¿no? O sea, yo no estudié turismo en la licenciatura. Ya después estudié una maestría en administración del turismo, pero esta es la parte bonita que me gusta compartirles muchísimo a ustedes. Voy a platicar un poquito de mi semblanza. Actualmente soy presidente, presido el grupo de expertos en turismo, lo cual es para mí un gran, gran honor poder pues haber reunido en este grupo a las más grandes mentes en temas turísticos a nivel nacional e incluso internacional, porque tenemos algunos miembros de otros lugares del mundo. Soy director y fundador de la empresa PodTravel y PodConsultores, que es una agencia de viajes y también tenemos una empresa de consultoría logística, de inteligencia comercial para empresas de viajes. Estamos hablando de marketing, relaciones públicas, publicidad, redes sociales, todo lo hacemos a las empresas para poder incrementar su competitividad a través de la inteligencia comercial. Soy cofundador de una gran campaña de promoción turística que se llama Tía México, que es una campaña sin fines de lucro, que agarramos el caso de éxito de Islandia. Islandia un día dijo no tenemos lana, queremos hacer promoción turística, ¿cómo le hacemos? Y decretaron el Línea Nacional de Islandia en el cual todos los islandeses, que son menos de 500 mil, un día al año tenían que hacer, lo único que tenían que hacer es hacerle promoción turística a Islandia. Dijimos, oye, si Islandia lo hace con 500 mil habitantes, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo, siendo que somos 130 millones de mexicanos? Entonces lanzamos la campaña Día México y ya llevamos varios años haciéndola, no me acuerdo si en cuatro o cinco años, la verdad es que cada día se suman más organismos, hemos tenido invitados al estado de Michoacán, al estado de Tamaulipas, a varias organizaciones, nos han compartido desde otros grandes empresas turísticas como Jardines de México, que es el jardín floral más grande del mundo, hemos tenido una gran, gran aceptación con esta campaña. Yo soy licenciado en administración, entonces voy a platicar precisamente qué tiene que ver con esto, después estudié una especialidad en alta dirección, ambos en la UNAM, y bueno, también este, después estudié, ya después hasta la maestría, es cuando me animo a estudiar la maestría en administración del turismo en la UNAM, y la vida me va llevando al turismo, y precisamente digo, bueno, que vamos a estudiar algo de turismo, pero me hubiera encantado un curso corto, en el cual me hubieran explicado muchas cosas que yo no entendía, ¿no? Que yo entendía la mala, yo llegaba a las reuniones y me decían que el PCO, que el Meeting Planner, que la OTA, que el Overbooking, que el All Inclusive, y yo no tenía idea de que el alfabeto aeronáutico, que el no sé qué, que el Sabre, que el globalizador, que las ventas, que el mayorista, que el minorista, yo no tenía idea de qué me estaban hablando, ¿no? Entonces, ya después, a base de trancasos y de hacerle como que sí sabía de lo que estaban hablando, y de luego irlo a investigar a Wikipedia, pues fui teniendo muchas cosas, muchas cosas, me hubiera ahorrado mucho tiempo si yo hubiera sabido todo esto desde el principio, y la vida me fue llevando, que actualmente soy catedrático de la Licenciatura de Negocios Turísticos en la WIC, en la Universidad Intercontinental, soy facilitador en la Earth Life University, profesor en el Centro de Estudios Superiores en Gastronomía y Turismo, también soy presidente de la Academia de Turismo y Coordinador de Medios de la Universidad CUCS, también escribo en varias revistas turísticas, como México, Ruta Mágica, Enlace Metro, de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes y de Panorama Turístico, fui director de Logística Académica en el Congreso Internacional de Turismo de Guadalajara y de la Huasteca Potosina, he sido consultor en Formación Empresarial de Nacional Financiera, estuve bastante tiempo en Nacional Financiera, pero practicó esa etapa de mi vida, y además fui consultor experto en turismo para la Fundación para el Desarrollo Sostenible en Fundes, también me hicimos varios proyectos ahí con esta oferta de consultoría que tiene presencia en toda América Latina, en varias oficinas en toda América Latina e incluso en otros lugares del mundo, fui project manager del Eurocentro Nafin México, fui director general de la revista Capital Travel, soy amante y conocedor de México y siempre me he considerado inquieto, vislumbrador y curioso, entonces es un poquito de mi trayectoria, esto que les voy a platicar no es de ninguna manera presunción, y mucho menos quiero más bien que compartan cómo la vida me llevó hacia esta parte, yo cuando iba a la universidad yo quería ser corredor de bolsa, la verdad es que yo creo que un poquito, ¿cómo se puede decir?, pues a lo mejor influenciado por todo esto, les voy a platicar, voy a compartir aquí esto, es increíble, cuando tú ves esto, este es mi cuadro de generación de la UNAM, vean aquí cuántos somos, somos un montón, la verdad es que es una locura, cuando ves estos cuadros, lo que es más grande para que vean, aquí yo estoy graduado, entonces yo estudié administración, yo quería dedicarme a ser corredor de bolsa, vi la película de logo de Wall Street y en búsqueda de la felicidad, algunas otras películas de ahí como de Wall Street y yo dije yo quiero ser, porque yo vendía tarjetas de crédito cuando estaba muy chavito, desde los 17 años, yo, bueno yo trabajo desde los 12, yo era cerillo en la comercial mexicana, en la mega comercial, entonces yo desde los 12 años trabajo, y fue muy curioso, porque entonces después cuando empecé a trabajar, vendí tarjetas de crédito Spira, logo Banamex, Santander, HTVC, vendí todas las tarjetas de crédito, y yo dije yo quiero dedicarme a la banca, porque era lo que yo conocía, yo conocía, pues había trabajado en un supermercado, en la comer, y después había trabajado en el sector bancario, después trabajé como cajero, y luego como aprendiz de ejecutivo comercial en BBVA Banco, entonces yo dije yo quiero ser corredor de bolsa, no, porque era como el ejecutivo, luego era ejecutivo comercial, personal, patrimonial, y casi casi ya después, casi casi eras el que podía mover ahí las finanzas de los grandes, este, de las grandes inversiones en México, entonces yo quería irme para allá, la vida, dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, la vida no me llevó para allá, la vida me llevó hacia el apasionante mundo del turismo, y yo trabajaba en el Eurocentro Nafin México, como te había dicho, era un organismo de cooperación internacional con la comunidad europea y nacional financiera, y precisamente, este, al estar yo en esta parte, este, ahorita les voy a decir que tiene que ver esta revista, ahorita les voy a poner, pues nosotros participábamos en, bueno participaban mis compañeros, que eran que llevaban más tiempo allí que yo, yo tenía ahí 22 años, participaban en ferias internacionales, entonces, una feria en París, en Madrid, en Barcelona, en Roma, en Bruselas, y todos iban a ferias, ¿no? Entonces, de repente, un día llega alguien y dice, oye, pues hay una feria en Guadalajara, ¿quién quiere ir? Nadie quería ir, porque era quemar un cartucho, de que creo que podían ir a tres ferias internacionales al año, y entonces decían, pues, ¿quién quiere ir? Entonces, yo, 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 yo quiero ir, nadie quería ir a Guadalajara, pues, si todo el mundo iba a París, ¿quién quiere ir a un evento en Guadalajara? Entonces, me mandan a mí, la Comunidad Europea tenía un fondo, entonces, que financiábamos diferentes cosas, y financiábamos agendas de negocios, entonces, básicamente, mi misión era ir a checar que el evento se realizara. Así, ¿no? Entonces, la Comunidad Europea bajaba un fondo, este fondo se jugaba para financiar agendas de negocios, y yo, prácticamente, iba a ver que el evento se realizara, ¿no? Bueno, ahorita voy a regresar a la de las revistas, es que, este, y precisamente, este, surge, aquí es donde estábamos, ahorita voy a regresar, este, en ese evento, ese fue el evento, el primer evento al que voy, al Meeting Place de Guadalajara, este, y veo que el evento se hace, todo muy bien, el Fondo Europeo genial, la verdad, y, pues, empecé a darme cuenta del mundo del turismo que existía, ¿no? El tema del turismo, del turismo de reuniones, es que era un turismo, este, pues, muy importante, muy bonito, ¿no? Y, 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 que hice grandes amigos, ¿no? Entonces, aquí estábamos, entonces, realmente, imagínate que yo, pues, con 20 años, me invitan a una cena en un acuario en Guadalajara, ¿no? Yo tenía muchos años que no había volado, yo había volado de niño, ¿no? Cuando iba a Cancún, o cuando iba a Campeche, cuando iba a ver a mi familia, tenía el ratote que no volaba, y vuelvo a volar, ¿no? Y me encuentro con un mundo increíble, ¿no? El mundo de los viajes. Entonces, esta es una foto muy mal tomada mía, pero precisamente, vean, el montaje, la carpa, ahí estábamos en el, en el auspicio Cabañas, y decían, qué bonito mundo, el mundo del turismo, ¿no? Entonces, este, estábamos aquí, vean, estamos en una, en una reunión, con unas amigas de, 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 de Culiacán, este, que eran de la, de la, de la oficina de habitantes y convenciones de, de Culiacán, de turismo de Culiacán, y este, y de, y de León, y un amigo de, también de Ciudad de México, y todo el mundo, ¿no? Entonces, estábamos ahí conviviendo, y dije, oye, qué interesante mundo, el mundo del turismo, ¿no? Entonces, dije, pues, a lo mejor es por ahí, por donde yo debería de estar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos también en el río de Guadalajara, imagínense, yo, 20 años llegando a una fiesta, donde hay un alberco, un coctel, todo, el hotel increíble, yo ahí me quedé en el río de Guadalajara, dije, desde ese momento, dije, el mundo del turismo es para mí, necesito hacer algo para poderme quedar en este mundo, ¿no? Desde aquí estábamos con el exsecretario de turismo de Puebla, ¿no? Con este, colaborador del evento, con varias personas aquí, y estamos con el gobernador de Puebla en un evento, era un evento que podía llegar el gobernador, y unos eventazos muy, 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 muy buenos, ¿no? Entonces, la verdad es que, rezando ahí, ¿no? Este, yo, de repente dicen, este fondo, el fideicomiso donde estábamos en el Eurocento, se va a extinguir, entonces ya no va a haber este fondo, ¿no? Y entonces, este, lo que pasa es que se retrasó bastante, porque dijeron, se va a acabar este año en diciembre, ¿no? Y pues llegó diciembre y no se acabó, ¿no? Y entonces dijeron, porque todavía nos quedaba presupuesto, entonces nomás acabense el presupuesto, y ahora sí se va a acabar, ¿no? Entonces tuvimos otro año, entonces tuvimos casi prácticamente diciembre, y luego el otro año, para ir buscando, entonces yo me empiezo a buscar en las bolsas de empleo, y ¿qué creen? Pues no encuentro trabajo, pues yo tenía 20 años, ¿no? Y obviamente, pues yo ganaba bien en la acción financiera, empiezo, si había trabajo, pero no ganaba, entonces dije, dicen que los administradores somos alumnos de todo y maestros de nada, entonces yo no sabía hacer nada, ¿no? De, 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 o sea, digo, en el tema de que veo que alguien, a lo mejor el arquitecto sabía construir casas, o el contador sabía hacer contabilidad, el administrador sabía administrar, pero administrar, ¿qué? ¿No? Dije, ah, pues negocios turísticos, ¿no? Entonces, de repente lanzó un correo, en el cual iba a rezar aquí, rápidamente a esta, esta presentación, y de repente digo, vamos a hacer una agencia de viajes, la agencia de viajes se va a llamar, este, de, por aquí está el Pot Travel, ¿no? Me dio, he tenido varios nombres, se llamaba Pot, Pot and Sol Travel, luego se cambió el nombre a Pot Travel, este, y, y, esa es una lámina, creo que en 2019, en donde habíamos cumplido seis años, ya te llevamos más tiempo, y precisamente, este, después nos volvimos agencia de viajes, entonces de repente lanzó un correo electrónico, todos los contactos y las tarjetitas que yo había recolectado, y los lanzó a, así, ¿no? De, oigan, voy a empezar mi agencia de viajes, ta, 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 y de repente, pasa algo increíble, que, el director de este expo que, que iba yo, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a una comida, en el cual, era una cosa que era como la bola de cristal, para el año que viene, o sea, se sentaban 20 personas, muy, muy importantes del mundo del turismo, a debatir, cuáles eran las, la, lo que pensaban, los pronósticos que iban a hacer para el próximo año, ¿no? Entonces, imagínate, yo 20 años sentado ahí con unos gentes enormes del turismo, ¿no? O sea, directores de hoteles, directores de líneas aéreas, directores de líneas de autobuses, gente muy importante que hacía eventos, y yo, chavito de 20 años, que llevaba tres días con mi agencia, y mi agencia era una página de Facebook de, se venden viajes, ¿no? Mi letrerito, ahí casi me he vuelto, mi letrerito en Facebook que dice en Paint, y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí al lado de estos cuates tan enormes, ¿no? Gente que llevaba, no, pues yo tengo 30 años en el turismo, yo hace 30 años no había ni nacido en ese momento, no tenía ni tantos años, y la vida me va llevando estos caminos tan interesantes, y de repente se me ocurre decir, había un cuate que le hacía eventos muy grandes a una, a una refresquera, eventos de dos millones de pesos, una locura así, y me decía, es que sabes que mi problema con la refresquera es que yo hago el evento, y a mí la refresquera me paga hasta 90 días, yo trabajaba en Nación Financiera, y Nación Financiera tiene un programa que se llama Factoraje Financiero, en el cual, si un proveedor como este tipo, ¿no? De una refresquera, una empresa cementera, una empresa de gobierno, un cuate muy grande, te tardaba mucho en pagar, Nación Financiera te pagaba en 24 horas, y él ya se dedicaba después a cobrarle, dentro de 90 días te cobraba ahí una comisión por eso, y digo, oye, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no lo metes en factoraje? Yo trabajo ahí, oye, pero también es un tema venderle a gobierno, yo trabajo en gobierno, yo sé cómo venderle a gobierno, le digo, yo soy el que hago las licitaciones, pues para agencias de viajes, para, porque yo era Project Manager de Administración de Adquisiciones, entonces, la gente, pues como no sabía de eso, como no sabía de licitaciones de gobierno, me dicen, oye, ¿por qué no te vienes a dar una conferencia, de cómo venderle a gobierno, de licitaciones? Entonces, la primera conferencia que yo doy en el tema de turismo, es esta, ¿no? Licitaciones de gobierno, fíjense, no recuerdo bien el año, seguramente aquí viene, aquí debe de venir, este, bueno, será, no sé, 2013, no tengo idea, este, y llego, y, pues imagínense, ¿no? Yo 20 años dando una conferencia en el congreso más importante de turismo de reuniones, en, en este, en Tepoztlán, Morelos, y con todo lo que representaba dar una conferencia de este tipo, ¿no? Salgo en la revista, este, salgo promocionando que yo iba a dar una conferencia, mi semblanza, Project Manager del Eurocentro, y aquí es mi primer contacto en donde yo ya me pongo como consultor, y aquí yo dije, ah, me gustaría dar conferencias, ¿no? Yo me acuerdo cuando era muy chavito y mi mamá me llevó a ver un conferencista que hablaba de negocios y todo, y dije, ah, yo quisiera hacer esto cuando sea grande, viajar por todo el mundo y dar conferencias, y también fue una cosa que se me ha, es que se me ha dado, ¿no? El tema de dar conferencias, el tema de agencia de viajes, el tema de consultoría para empresas turísticas, y todo eso me fue llevando la vida por ahí. Entonces, doy esta conferencia, de hecho tengo una foto que me acuerdo mucho de una gran amiga que, este, aquí quiero mandar saludos a esta, este, Lupita Molina, y este, y termino de dar la conferencia, ya fue, es la única foto que me hubiera gustado tener, pero nadie me tomó fotos, porque este, no sé, los celulares de aparte estaban bien chapas en el mismo tiempo, me tomé esta foto, y precisamente me hacen un banner sote enorme, ¿no? De Ian, este, todavía lo tenía doblado hace tiempo, pero ya me estorbaba, y un día lo tiré, pero tenía todavía la lona, porque me la, le digo, oye, ¿me puedo llevar la lona? Le pregunté a los restos, sí, llévatela, y yo la doblé, y la tenía ahí, pero era una lona enorme, ¿no? Te estoy hablando de una lona de cinco metros, no sé, ahí se ve cortada, ¿no? Este, y esa fue la primera plática que yo di en el, en el mundo del turismo de reuniones, y dije, pues yo me quiero dedicar a esto, ¿no? O sea, fue la, el parte de agua, me fui llevando, pero ¿qué creen? Pasaba lo mismo, yo no sabía que eran muchos términos, ¿no? Este, en ahí, en ese momento de esa escuela, la, el CMS, ¿no? Que era Certificate Management Specialist, ¿qué cosa era SAI? ¿Qué cosa era, este, un congreso, ¿qué era una, qué era una convención? ¿Cuál es la diferencia entre una agencia y otra? ¿Qué es una mayorista y una mayorista? Yo no tenía idea, entonces dije, ojalá hubiera habido un curso, que me hubiera explicado todo esto, y aparte, estaba tan ocupado, que no me daba chance de estudiar una maestría, estuve cinco años intentando entrar a la maestría, y por una u otra cosa, que sí, que no, que el examen de admisión, que, que no lo hacía, que se me iba de viaje, que todo eso, que no puedo hacerlo, entonces me hubiera gustado un curso como este, a mis tiempos, a mis ratos, para que alguien me explicara qué cosa era todo esto de turismo. Fue también, pero este organismo, si termina, terminan, si termina acabando el Eurocentro, este del que tanto les hablé, y posteriormente, pero no me corren, yo pensé que me iban a correr de ahí, me pasan a otro organismo, que se llama Capital Emprendedor, que apoyábamos a empresas emprendedoras, y posteriormente, me pasan de consultor, mi jefe, el que era de esta área, se da cuenta de que yo era bueno dando conferencias, porque había dado una conferencia, y luego de ahí de otras, y había dado pláticas, y todo, y me llama como consultor en formación empresarial, de nacional financiera, y me voy a dar, he dado más de 350 conferencias, a lo largo de todo México, tan solo con la nacional financiera, te he dado más, desde yo como 500, en varios estados de la República, este, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Querétaro, Guerrero, Estado de México, este, en Puebla, no, este, Baja California, este, en Durango, en varios estados he dado conferencias, y la verdad es que, la vida me llevó a hacer ese sueño, no, viajar, a dar conferencias, y durante mi estancia de nacional financiera, desarrollé una cosa que se llama jornada PYME, que era un curso de ocho horas, que estaba en un solo día, era un curso larguísimo, este, en el cual se llama jornada PYME, emprendiendo un negocio innovador y sostenible, ¿no? Entonces, ya había yo desarrollado temas de turismo, ya tenía yo la expertise del mundo de turismo, y me empecé a generar todo esto, ya tenía mi agencia de viajes, que me acuerdo mucho que el primer cliente que tuvimos, en la agencia de viajes, fue un secretario de turismo de un estado, que lo tuvimos que transportar, y de ahí empezamos a vender destinos como Xcaret, Cancún, Ciudad de México, viajes de negocios, blitz de negocios, agendas de negocios, hacíamos mucho el tema de turismo, antes de que existiera Uber, les hacíamos su agenda de negocios, es decir, si yo vendo fresas, te contacto con empresas que te puedan comprar fresas en la Ciudad de México, te damos la transportación, te llevamos, y te hacemos tu agenda de negocios, o sea, nos hicimos una chulada con las agencias de viajes, pero de negocios, después también vendimos leisure, vendimos todo, la verdad es que ha sido un viaje impresionante por el tema del turismo, y es probable que probablemente tú estés a punto de iniciar este viaje, o a lo mejor ya llevas tiempo, pero la idea de todo esto es motivarlos a que sí se puede, no es, si a lo mejor es que yo no estudié eso, no importa, lánzate, o sea, toma este curso, después agárrate un diplomado, después hazte la maestría, y después, el chiste es que te la creas, después me tocó dar una ponencia al lado, unos gigantes igual en el turismo, si me ha tocado ser muy joven cuando, para todo, cuando yo era cerillo, este, los cerillos estaban como de 14, pero yo tenía 12, ¿no? Entonces, cuando eran, este, los consultores de Nafin, todos tenían 50, tantos años, tenía 20 y tantos, ¿no? Aquí todos eran más grandes, más experimentados, mayor, los ponentes, cuando me tocó dar mi primera ponencia, eran más grandes, y aquí me tocó dar, con gente de Xcaret, con gente de agencias de viajes de otros países, con enólogos, con expertos en turismo, con personas que habían ganado ya el premio nacional de la diversificación de producto turístico, con conductoras de televisión, una conductora de televisión, una amiga mía ahí con extranjeros y todo en el Congreso Internacional de Turismo de la Agosteca Potosina, una locura, ¿no? Este, y después dije, pues también vamos a empezar, como empecé a viajar mucho, empecé a documentar mis viajes, y empecé a viajar a diferentes lugares, y la verdad es que nos patrocinaron, pues las estancias, por ejemplo, a Cenotes, a Censes, a Xelja, a, 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 nos invitaban a ir a los hoteles, a probarlos, a, en el Fashion Fest, en Glampings, que también nos invitaron a ir, a festivales, a todo eso, de hecho es bien curioso porque, pues casi todos nos lo patrocinaban, el único, el único que yo me pagué todo mi viaje fue a Europa, estuve seis meses en Europa viviendo, y ahí nadie me patrocinó nada, fui con el gobierno de varios, con el gobierno de Cantabria, y me dijeron, no, este, no te podemos, ni siquiera las entradas, me, me quisieron, porque era lo que pedía, ¿no? Y, y decidí no hacer nada, porque dije, oye, pues en México me, me apoyan muchísimo, no voy a, no voy a promover algo que, que no, pero sí yo quería hacer un video, y el video, en Cantabria, si tú lo googleas en YouTube, bueno, si tú le pones, si tú lo buscas en YouTube, es el video más visto, el, el mío, de la reseña del Palacio de la Magdalena, y es el, el único lugar que creo que no nos han invitado, ¿no? Porque todo lo demás, pues invitación, transporte, comida, todo, la verdad es que, hay que decirlo, ¿no? El mundo del, de, de, a veces de esto, no, no es tan bien pagado, porque la verdad es que no es que te paguen, sino que te patrocinan, o te pagan con intercambios, o una marca de bebidas, este, en alcohólicas, que de latita, no voy a decir el nombre, me dijo, oye, sí, yo te patrocino, este, este, este programa es patrocinado por la, el nombre de la bebida, y, ¿qué, cuánto vas a dar de lana? No, te voy a mandar, este, en cajas de, de producto, me dije, pues claro, voy a abrir un, un Oxxo, qué cosa voy a hacer, ¿no? Con tanto producto que, que de repente te mandaban, ¿no? Y la verdad es, pero eso fue también una etapa impresionante, porque el turismo me ha llevado de ser agente de viajes, de ser consultor turístico, de apoyar en campañas de promoción turística, de hacer congresos turísticos, a tener un canal de viajes, a presidir una agrupación de viajes, o sea, he visto el turismo desde los diversos puntos, entonces, no es un requisito, ¿no? O sea, a veces la formación, no es que dices, si no estudias esto, tú dedícate, ¿no? También mucha gente me ha dicho, es que tú no estudiaste, la gente que me había dicho, así con un poquito de envidia, ¿no? Que tú no has estudiado comunicación, y tú no puedes hacer eso, de conducir programas, ah, no, pues mírame, ahí estoy, ¿no? Conduciendo programas en, en diferentes latitudes, a bordo de un yate, en otros países, en otras latitudes, en, en el Mercedes, en el Mercedes Fashion Fest, en el Fashion Week de Liverpool, en el Fashion Fest de Liverpool, o sea, conduciendo diferentes cosas, entonces la vida me ha llevado, por todos estos, estos lugares, después vino la pandemia, y el gran maestro Tony Yarton, me invita a un foro, en, con este tal extienda, que él extienda, es un youtuber súper famosísimo, que ha hecho documentales, en Afganistán, en Corea del Norte, en Venezuela, acaba de estar en Ucrania, cuando fue el primer bombazo, él estaba allá, es un cuate que ha hecho, un canal de viajes, pero de lugares así, como bien rudos, ¿no? Como Corea del Norte, como estos lugares, que la gente a lo mejor no viaja, y él hace uno súper documental, estuvimos en un webinar juntos, y la verdad es que es increíble, cómo, cómo, cómo ha estado este tipo, ese tipo de, de cosas, y ahí es donde dijimos, oye, pues vamos a empezar a hacer, y nos fuimos todo a lo digital, y durante estos dos años, estuvimos haciendo congresos, certificaciones, webinars, producciones, conferencias, clases, todo, y precisamente de aquí, viene también a hacer este, este curso digital, que tú lo puedes hacer, en el momento en el que tú quieras, después hicimos, presidiendo yo, el grupo de expertos en turismo, se me ocurre hacer el primer congreso digital, de expertos en turismo, y reúno a los más grandes, a las más grandes mentes, del turismo nacional e internacional, gente muy, 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 muy importante, y gente muy, muy, exitosa, con una gran vibra y todo, y el congreso fue un exitazo, que hasta la Secretaría de Turismo, nos manda la felicitación, a través de la Secretaría de Turismo Federal, nos felicita, por el gran, gran congreso que tuvimos, para mí eso fue, impresionante, uno reunir a las personas, que yo, cuando yo veía, y cuando yo empezaba el turismo, me parecían gigantes, me siguen pareciendo gigantes, pero que yo admiraba, y que yo pensé que jamás me iban a voltear, pero ni a saludar, y hoy son amigos míos, hoy apoyaron a mi congreso, a nuestro congreso, y que se pueden hacer mil cosas, en el tema del turismo, y esa es otra cosa, que también les quiero decir, el turismo no es exclusivamente, a veces pensar, es que turismo es agencia de viajes, no, bueno, turismo es muchas cosas, es hotelería, es agencia de viajes, es congresos, es televisiones, es revistas, es también, yo tuve una revista en viajes, hemos visto el turismo, desde los diferentes, puntos en los que se puede hacer, entonces, dedicarte al turismo, a veces es, a veces se escucha mal, dicen, es que turismo es tener camas, o turismo es, este, recepción, y obviamente, que es muy importante, el tener camas y recepción, porque es la parte fundamental, del turismo, pero más allá, te puedes dedicar, entonces, a veces decían, es que si en tu localidad, no hay hoteles, no puedes hacer, o si no te contratan, en una línea aérea, ya, no, 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 o sea, es línea aérea, turismo, hotelería, agencia de viajes, pero también son todos los demás, vertientes que uno puede tener, en el tema turístico, que lo vamos a ver más adelante, en el curso, ya rezando a, a las cosas presenciales, pues obviamente, pues he dado ya conferencias, y estoy en el, en el cineforo de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, dando una ponencia, ahí en el Congreso Internacional de Turismo, de, de Guadalajara, entonces, pues la vida me ha llevado, por este tema, yo quiero contagiarlos, quiero que todo esto, les, chicos, si se puede, si usted, si yo no estudié turismo, y creo que ahí me ha abierto, un poquito de camino, en diferentes cosas, creo que ustedes también lo pueden hacer, así que bienvenidos a este curso, turismo para no turisteros, ojalá lo disfruten tanto, como yo he disfrutado, porque yo, les puedo decir una cosa, hace tiempo, cuando yo estudiaba, cuando yo quería ser, corredor de bolsa, eso era una chamba, no, era un trabajo, era desgastante, y trabajar en finanzas, con adquisiciones, y un día dije, saben que yo ya no voy a trabajar, yo voy a dedicarme, a lo que más amo, en este mundo, y básicamente amo viajar, amo la enseñanza, la educación, y aprender, y amo también, el tema de los medios de comunicación, y de ahí no me he salido, actualmente no hago un proyecto, no hago un curso, no hago algo que yo no ame, y este curso, más allá de lo que pueda llegar a representar, en un tema, a lo mejor económico, lo hago porque, me nace del corazón, y quiero transmitirle, mis conocimientos, mis vivencias, y quiero que no pasen, por lo mismo que yo, y que se desarrollen, mucho más rápido, en el ámbito turístico, les dejo mis datos, de contacto, ahí pueden encontrarme, en todas las redes sociales, estoy como Ian Poc Franco, pueden seguirme, en Facebook, en Twitter, en Instagram, LinkedIn, también estoy en TikTok, y ahí está mi teléfono, también por cualquier duda, si tienen alguna duda, del curso, escríbanme con toda la comida del mundo, en WhatsApp, o en los correos electrónicos, y con todo el gusto del mundo, los vamos a ayudar, pues bienvenidos a este curso, de nueva cuenta, bienvenido, a esta, a esta formación, que van a tener ustedes, turismo para no turisteros, nos vemos ahorita, en la unidad, número uno, hámenos, y que disfruten muchísimo, como tanto, como yo lo disfruto, impartirlo, muchísimas gracias, que estén muy bien, y que aprendan muchísimo, y que aprendan muchísimo.